¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y lo prometido es deuda. Os dije el otro día cuando subí el sweep con Bidoof que lo quería traer y os lo iba a traer contra Pokémon Legendarios, pues hoy es el día. Hoy es el momento en el que Bidoof se va a destapar de verdad y se va a descubrir quién es el verdadero Dios y pronto sabréis por qué os lo digo. El caso es que la primera batalluki me ha tocado nada más y nada menos que contra Ash, yo creo que es el verdadero, lleva su nombre, lleva la maldita gorra agafada y ojo, seguramente él tenga las patatuelas, tenga el ketchup y nosotros nos lo vamos a comer. Vamos a darle al play chicos y que sea lo que Dios quiera, por cierto, olvidaos de mi equipo, si no sale Bidoof y solo Bidoof, el combate no cuenta, simplemente me obligan a sacar 3 Pokémon y saqué los otros 2, ¿vale? ¿Pero qué? ¿Qué pasa por aquí? Que salimos con nuestro Bidoof, sale Serneas, el terbatillo anoréxico drogadicto que ya sabéis que le encanta dar la layer busca y bostearse a full. Veremos qué hace, no se bostea, tiene miedo, ve a Bidoof y tiene miedo. Fuerza Lunar, pegando por Stab, más el Aura Férica, él lo aguanta perfectamente, no se queda ni a vida roja, o sea, esto es una auténtica aberración de Pokémon. Mouth, utilizamos Amnesia, sufrimos un accidente en nuestra Poké Ball y gracias a la Amnesia nos bosteamos la defensa especial a más 4. Realmente Amnesia te bostea a más 2, pero Bidoof tiene la habilidad simple, es decir, los bosteos se duplican, por lo tanto estamos a más 4 en defensa especial. Como veis, hemos aguantado gracias a ese más 4 otro Fuerza Lunar y utilizamos el descansito, retira a Serneas, no se fía, va a meter a Mewtwo y yo digo, Ash, por favor, Ash que te la vas a sacar. Como sea, el Mega Mewtwo X nos la va a liar Parduska, porque estamos dormidos, no podemos utilizar maldición para bostearnos la defensa física, el ataque físico, etc. Y nos la va a liar, de verdad. Pero, ¿cuál es la sorpresita? Que es Mega Mewtwo Y, eso sí, el Pokémon con mayor ataque especial del juego. Por cierto, tenemos a Skepchup y además también vamos a tener a Freezer, pedazo de crossover, Pokémon con Dragon Ball. Quizás las mejores series o sagas que existen para mí, lógicamente, para gustos los colores. Me hace Esfera Ural, es Fuerza Lunar y vuelvo a recalcar, Freezer es el Pokémon con mayor ataque especial del juego y lo aguantamos genial. Me tiro otro Amnesia, no me puedo poner a más 8 porque eso no existe, pero subo ese más 2 que me faltaba y me pongo nada más y nada menos que a tope. A más 6 en defensa especial. Otro Esfera Ural, mientras no salte el crítico no pasa nada y yo digo, pues oye, creo que voy a aguantar más, así que me voy a aprovechar antes de dormirme para bostearme y me tiro un Maldición por si el tercer Pokémon que tienes físico y ya aprovecho y me bosteo a más 2. Lo dicho, un Maldición te bostearía a más 1 la defensa y también el ataque físico, pero con la habilidad simple me quedaría a más 2. Ahora sí, me quedo 11 de vida, Illuminati Confirmed for the win y me duermo de nuevo. Ojito, a más 6 en defensa especial y a más 2 en ataque físico y defensa física. Sigue presionando, que no salte el crítico. Mewtwo, no me jodas, de momento no está saltando el crítico, maravilloso. Ya sabéis que con el descansito el Pokémon va a dormirse dos turnos y al tercero se va a despertar. El tío se está volviendo loco, el tío dice, madre mía, si no le hago nada con Esfera Ural que es súper eficaz, yo voy con Llamarada que por lo menos mete un ostión criminal. Pues sí, lo mete pero Bidu le dice, chúpame el rabito compañero que yo soy the new age, I am the new god y god is here. Pues sí, el verdadero dios Pokémon está por aquí maldiciendo que no sé quién está maldiciendo más, la verdad. No sé si se maldice más este Bidu o directamente me está maldiciendo el entrenador rival, que en este caso es el verdadero Askepchup. Y oye, si está acostumbrado a perder tampoco pasa nada porque pierdo un combatillo más, tampoco creo que sea un drama. Me tiro el tercer maldición y ahora es el momento de entrar en acción, es decir, estoy a más 6 en todo lo que me interesa. Ataque físico, voy por la parte física, defensa física y defensa especial. Me tira otro Esfera Ural y como no, me quedo a 12 de vida, antes me quedé a 11 y ahora me quedo a 12. Este pedazo de número, qué bonito, y el descansito, ahora sí que sí, creo que el entrenador se está dando cuenta de cómo está la situación. Y creo que le está poniendo una o dos velas a San Antonio, no sé si blancas, no sé si negras. El caso es que le está poniendo velas a todos los santos para que salte el golpe crítico. Pero claro, yo a la vez también le estoy poniendo velas a todos los santos para que no salte el golpe crítico. Entonces, ¿esto qué es? Una lucha a ver quién la tiene más grande. Yo tengo un rabito bastante pequeñito con Bidoof, es verdad que Mewtwo tiene una cola tremendusca. Bueno, en este caso no es cola, ¿no? En este caso es Freezer que le sale de la cabeza. Pero sigue siendo una cola, así es que al final piensa con la misma cabeza, con la de arriba que con la de abajo porque es la misma. Como veis, lo aguanto todo. Retribución, estando a más 6. Y casi, 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 sin estar ni tan siquiera preparado para ello, se la lío. Me ha hecho un yo primero que también me la podía liar él a mí. Ya sabéis que yo primero lo que hace es robarme mi movimiento siempre y cuando él se mueva primero. Y además le duplica la potencia. Voy a hacer yo primero. En este caso yo aquí cometí un error gravísimo, esto no lo hagáis en la vida. En este caso le había dado retribución cuando no tenía que haberle dado. Pero bueno, como veis, estando a más 6 no me quita absolutamente nada. Me ha quitado 15 de vida. Realmente creo que lo está utilizando porque está desesperado. Estaba usando esfera oral, llamarada, de todo lo que tenía este Freezer. Y como nada funcionaba, va con psíquico. El chaval está desesperadísimo. Primer psíquico o segundo, no lo sé. El caso es que me baja la defensa especial. Y dije yo, oye, 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 no me jodas, tío. Desde cuando un psíquico que yo lo utilizo 700 millones de veces me baja la defensa especial. Porque vamos, creo que se produce una vez cada mil años. No me voy a quejar porque no me metió ningún golpe crítico. Pero oye, que Serneas, el primer Fuerza Lunar, me bajó tranquilamente el ataque especial. Y el primer psíquico me baja la defensa especial. Va con hasta drenaje. Serneas, compañero, deja la droga, amigo mío. Deja la droga porque este hasta drenaje es Viduf. No es Vivarell, ya sabéis que Vivarell es de tipo normal agua. Pero Viduf es de tipo normal puro. Con lo cual no me puede hacer absolutamente nada con ese hasta drenaje. Otro, retribución. Y Serneas se vuelve a quedar en la mierduzca. Casi, casi, casi le hace one hit que yo. Tanto a Serneas como a Mega Mewtwo E. Es verdad que el Mega Mewtwo E estuvo más cerca de palmarla. Pero oye, que Serneas se quedó a vida amarilla. A un pasito de la vida roja. Sale Greninja. Evidentemente. ¿Qué vas a hacer, Greninja? ¿Qué vas a...? Uy, coño, que es verdad, que es As. Cuidado, eh. Cuidado con el Greninja. Que al final estamos hablando de As. Estamos hablando de su Greninja. Etcétera. Va con todo. Va con su movimiento Z. Este Greninja que es 100% el de As. Y me tira el hidrovórtice abismal. Como me gusta llamarlo a mí. Evidentemente. Por lo que dije antes. Va a ser neutro. Ya que no soy de tipo agua. Pero igualmente, Bidu. Es que no le saca nada. Es que no le saca nada de nada. Ni mucho ni poco. Me quedo mirando. Greninja pa'l mar. ¿Qué le pueden dar a estas patatuelas contra As el Ketchup? Yo me las voy a tragar. Toma ya, chicos. Pedazo de victoria contra este personaje. Y ahora, pues, vamos a otro combatillo interesante. Como veis. Tenemos a Lugia. Tenemos a Hugo. Y tenemos a Arceus. Cuidado, eh. Cuidado que está Arceus. ¿Quién será el nuevo dios? Batalla por el trono Pokémon. Es que, a ver. Esta no es una batalla cualquiera, eh. Y estamos contra un japonés. Que ya sabéis los trolls que son. Estamos contra Arceus. Y estamos con Bidu. Yo, chicos. No sé cómo lo veis. Pero yo esto lo veo. Una batalla épica, la verdad. Primer vendaval. Lo falla. Y dije yo, oye. Mira, pues, me froto las manos. Tengo aquí los dientes para roer todo lo que quieras y más. Pues me los voy a rillar un poquito. Bien. Ahora me va. Con la aerochorra, por cierto. Tenía vendaval. Esto quiere decir que es el Lugia del evento del año pasado. Y me tiro un maldición. Voy un poco. Como no sé lo que tiene detrás. Voy un poco a todo. Me bosteo la defensa especial a más cuatro. Que creo que es más que suficiente contra Lugia. Me da igual que me intoxique. Si tiene tóxico, etc. Me da exactamente igual. Y aproveché para tirarme ese maldición. Y creo que hice genial en tirarme ese maldición. Vuelvo a hacer amnesia. Y aquí... Aquí me arrepentí, la verdad, eh. Porque ¿para qué me interesaba estar a más seis delante de Lugia? Que no me podía hacer nada. Pues fíjate. Este Arsius viene con sentencia. Yo me lo imaginaba. 100% físico. Y veremos si es 100% especial. O directamente va a ser mixto. Es decir, puede tener extreme speed. Danza espada. Sentencia. Vete tú a saber cómo lo tendrá este muchacho. Los japoneses te pueden sorprender con lo que ellos quieran. ¡Viene con hiperrayo! ¡Parece una chorrada! Sí, 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 sí. Parece una chorrada. Pero el hiperrayo de Arsius. Estando pegando por Stab y demás. Es un golpe súper duro. Eso sí. Luchando por la batalla del trono mundial Pokémon. Es un poquito inútil. Porque claro, me da un turno gratuito para bostearme lo que yo quiera. Como veis, sigo bosteándome. Me está saliendo todo genial. Y este es mi momento. Este es Vodafone. Uy, no, no. Publicidad, no. Por favor, publicidad, no. Que no me paga un duro. Recuperación. Para ese Arsius dije yo. No puede ser, tío. No me hagas recuperación. Que me la vas a liar súper gorda. Me vas a tener aquí jugando todo el día. Yo me había utilizado el descanso. Pues a cabo me presionaba. Me podía saltar un crítico o cualquier cosa. Quería asegurar la batalla. Porque lo he dicho. Estamos jugando por el trono Pokémon. Estamos jugando Dios contra Príncipe. Príncipe de Lu. Galletas que me las como. Pues bien. Veremos al final quién se queda en el trono. Bueno, yo desde luego como entrenador de Bidou. Lo que quería era tenerlo todo muy, muy claro. Y tenerlo todo muy asegurado. Por lo tanto hice el descansito. Sabía que no me podía sacar demasiado. Y si le apetecía utilizar un hiper rayo. Pues otro turno que ganaba yo. De momento estamos dormidos. El cabronazo sigue presionando con sentencia. Y yo digo. La sentencia es la que te estás cavando tú. Tú te estás cavando tu propio hoyo. Desgraciado. Retribución. Con muchísimo amor. Porque ya Bidou chicos. Cada noche le doy mogollón de amor. No penséis más. Bueno, sí, sí. Pensad más. No pasa nada. Sentencia que me vuelve a hacer. Y ahora sí que sí. Por no haberte recuperado compañero. Vas a irte para la Pokéball. Y el trono para quién va a ser chicos. ¿Para quién va a ser el tronito? Pues sí. El trono se lo lleva Bidou. Que le acaba de ganar la batalla a Arceus. Qué verdadera locura. Entra Lugia a presionar con el Aerochorra. Pero Aerochorra me está compañero. Me quita entre nada, menos nada y menos, menos, menos nada. Yo de hecho creo que me hace menos 69 de daño. De una atribución. Como veis Lugia va mucho mejor por la parte defensiva. Es decir, no le saco nada. Pero él a mí tampoco. Mientras no haya ningún crítico. Que por cierto. Aerochorra tiene un alto índice. Es el clásico movimiento de alto índice de golpe crítico. Antes tenía el compensación. Ahora ya no lo tenía. Sabía el chaval que no podía hacer nada. Y la victoria ha sido para Bidou. ¿Por qué? Porque claro. Diréis por qué se retiró tan pronto. Cuando quizás podía saltar un crítico, etc. Pues se retiró porque palmó a Arceus. Y el chaval hincó la rodilla. Dijo. Bidou, eres el verdadero dios. Y te lo mereces todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado ver a Bidou barrer con todo lo que tenía delante. Y he de decir que no me ha costado demasiado. También hay que decirlo. No es que haya jugado mucho para conseguirlo. Y bien. Dicho esto. Ya sabéis que si creéis que hagan una estrategia loca. Me la podéis dejar en los comentarios como idea. Que yo, bueno. A veces pico un poco de aquí. Un poco de allá. Y aunque no haga vuestras estrategias. A veces las mezclo. Y salen cosas super guays. Dicho lo cual. Gracias por verme hasta el final. Espero que podáis compartir el vídeo con vuestros colegolas. Dejar un pedazo de like. De pulgar arriba. Que me ayudará mogollón. Y normalmente siempre pongo el reto de llegar a los 1500 likes. Espero que hoy lo consigamos también. Y si no. Pues bueno. Gracias a los que me habéis estado acompañando. Para finalizar. Ya sabéis que siempre suelo decir una curiosidad. Y en este caso es bastante simple. Que seguro que muchos conocéis. Otros quizás no. Pero muchos sí. El único gimnasio de combate doble. Es el de Ciudad de Algaria. Contra Vito y Leti. El resto de gimnasios de todos los juegos. Van a ser siempre combates individuales. Vale. Con lo cual. Me parece que es una rareza. Bueno. Una rareza muy muy curiosa. La verdad. Porque oye. Un combate doble en un gimnasio. No se suele ver a menudo. Y esta sería la curiosidad chicos. Gracias por estar acompañándome hasta el final. Os mando un saludito. Un abrazo enorme a todos vosotros cabronazos. Y nos vemos en próximos vídeos. O en próximos vídeos. No se. Hasta otra.